Y en la crisis de la salud hoy tocamos el tema de el software MIPRES, que tiene con dolor de cabeza a algunos médicos y molestos a varios pacientes. Este sistema de información lo diseñó el Ministerio de Salud para la prescripción de los servicios que antes se definían como no POS. Según la Fundación Red de Apoyo Social de Antioquia, la plataforma no soporta la cantidad de usuarios y se cae constantemente. Advierten que es una herramienta que intimida a los médicos. A varios pacientes les toca volver a la consulta porque el aplicativo que prescribe los medicamentos no carga. No permite el volumen de tráfico de información que se requiere para atender a los pacientes del país. Eso significa que la plataforma tiene de manera recurrente caídas en el sistema. A esto se le suma que no todos los medicamentos están registrados. El médico va a prescribir y resulta que en la plataforma aún no han hecho el registro del código del medicamento que ha venido tomando el paciente durante muchos tiempos y que no lo va a poder prescribir porque no aparece en ese listado. Según la Red de Apoyo Social de Antioquia, la plataforma intimida a los médicos. El médico siente que al prescribir en esa plataforma su prescripción va a dejar de ser privada y se convierte en una evidencia pública del gasto. Y eso significa que lo están poniendo a él como generador de gasto público, como responsable. Entonces el médico se siente intimidado y prefiere, prefiere no prescribir o no prescribir lo necesario con tal de no tener que hacerlo por el MIPRES. Señalan que con el fin del no POS no debería existir la plataforma, pues se comporta como otra barrera para el acceso a la salud.